Presidencia del mítico, expresidente de la federación y el conjunto por supuesto Moja, Moja que se va hacia adentro, que bonito el recorte Penalti, manos, manos y penalti sabi Yo creo que la entrada, mira bien la entrada, fíjate Uff, no sé qué decirte, eh Ese primer tanto del partido El golpeo y la para Black, se la saca Si, si, no he corrido vueltas ahí en el campo con Luis Arragón Tiene que pegar fuerte el sol Si señor, ese balón por la derecha, viene el centro Lo buscaba Barco, el reparte de cabeza queda muerto, arriba Salido con mucha fuerza El haber estado, pues, varios días preparándose en otro lugar mítico Las preparaciones del Atlético de Madrid como eso Para Correa de Pol, este va a jugar con Levar, otra vez Levar Ahí va, ahí va Vaya escuadrazo, vaya zurdazo, vaya Dentro, la gente, ¿no? Se le suena asociar con un jugador de banda Claro, en banda, eh, pero, que bueno, que le gusta la combinación y le gusta la llegada de segunda línea Hace otro carrillo, el pase por dentro La va a tener en ese disparo Sánchez, que se lo piensa En gatilla con la zurda Le cayó a la menos buena, le cayó más a la... Sí, señor, le pega bien Y está disfrutando la afición del Atlético de Madrid El balón ahí de... Está buscando a la argentina No, finalmente se ha perdido Va al segundo palo Se ha jugado ensayado ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Correa, increíble! Estábamos pensando parado De la estrategia, eh Se desmarca hacia atrás ¡Bua! Y correr para atrás Y rematar como le ha dicho Correa Tampoco para nada ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Derecha, Dani! ¡Derecha, derecha! Va a venir El saque de esquina Esta sí que han visto De Paul, eh ¡Oy, De Paul! ¡Gol del Atlético de Madrid! Con fortuna Porque el golpeo del argentino Toca El portero No es fácil Pero lo arrastra todo Y queda solo Sí, sí, sí Es cierto Entre tantos jugadores que entra Pero hay que probarlo Bien el Atlético de Madrid Y lo que decíamos del 30 Bueno, bastantes rumores de mercadeo Pero ahí sigue en el Atlético de Madrid ¡Gol! ¡No! Sí, ¿no? ¡Gol, Jol, 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 Jol Entra, entra Entra el remate de... Y así es, ¿no? Sí, sí Ya todo el mundo le está felicitando Sí, sí Es que tiene fortuna Sí, sí Porque mete a su cabeza Como le estaba saltando por ahí ¡Pap! Sí, fíjate Yo creo que con la oreja y todo Y la saca de... Pero... Es Paul Vidal el que se la lleva Pero hacia atrás Ese centro Puede ser ocasión para el Numancia Deja Cotán Remate arriba De amor, Rortu De lo mejor del Numancia en todo La portería de Ivo Una buena jugada, ¿eh? Con salida desde atrás al inicio Con cambio de orientación Con centro Y al final Acabando la jugada Al ataque es un 2 para 1 con Cuña ¡Ay! Quiere hacerse la... Mira a Felipe ¡Ahí está con Miss! El Felipe de... Ahora con la izquierda No ha quedado tan lejos No, 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 no Pero ahí va ya cansado Ahora no Ahora va a ser difícil Pero claro es que... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.